La familia Cielo, nos acompaña todas las cuatro formes de caos presentes, sí señor, 100% simonero de corazón. Nos vamos a llevar sus saludos a Pueblita la Bella, hasta Cholulita la Grifo, sí señor. Así que vamos a bailar esa bonita grabación que se la vamos a dedicar a mi compadre La Sangre Solidera, a mi compadre Smoking, mi padrino de Smoking, te mandamos un saludo en esta noche, así que... Vamos a bailar lo nuevo, lo nuevo, tema nuevo, disco nuevo, donde quiera que vamos, estrenamos temas de estreno, porque así nos gusta, en todo lado, donde quiera que vamos, puros temas nuevos, vamos a bailar. Y que se comience a motivar. Toda la banda solidera papá. ¡Qué bonita cumbia para bailar! Vamos a dar un pareja que ninguna de las vidas se me quede sentada, caballero, saca la bailar. Vamos a mandar saludos a la banda de Pochanguera de Menópolis, Indiana, que se sirve de Brabamela, Villa, que nos acompaña de parte de Michel, que baile esa. ¡Venga para la Michel! 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 ¡Vamos a bailar! Y que se motive todo Queen, by Yor. Porque ahora vamos a representar Queen, by Yorca, a San Pueblita la Bella. Llegar a la licenciación, pa' ver, mis aignaos, pura, pura, pero pura, pero pura, pero pura, pero pura... ¡Puro pa' ver presente, sí, señor! ¡Allá lo damos, Jaivito Guzmán! Y que sigan ladrando los partidos perros, papá Llegó la pinche cuadro por Por la pinche cuadro, por la pinche cuadro Venga pa' la chelita, échale a chelita Llegó a mi carrera de Limpiando Vázquez Vamos a la bonita para que se vaya el famoso YouTube Allá lo vemos, suelita la bella Bueno simonero, bueno simonero, bueno simonero Allá lo vemos, Jaimito Guzmán Como dice mi compara, Jaimito Pero qué sabor Y como dice mi compara en el cielo Que sigan ladrando A hueso.com Dice pocos pero locos atrevidos como drogaditos Esa voz es la cazada del sabor Hoy apoyamos a Pachigón De los Estados Unidos, sí señor Venga para mí, llenando el nudo y lleno Chico, 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 Chico Esa noche para no resolar el chico Para él se lo roba mis sartén Que venga el pinche grito de guerra Venga pa' la pachigón 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 Y los demás Que sigan ladrando los perros Venga pa' la pachigón 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 La hermosa Chet, hoy nos acompaña la hermosa Yeri Escoar, allá nos vemos en Puebla, vamos a bailar sabroso, que bonita cumbia para la sangre solidaria, para mi padrino de Smoky, toda la sangre solidaria, mi compadre presente, si señor, vamos a bailar. Cumbia, 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 cumbia. ¡Qué bonitas cumbias bobladas! ¡Vamos a bailar! Para las chicas samuráis. Para la hermosa Monse Cortés, se acompaña la hermosa Monse. Antes hablabas Monse, ahora te regalas Monse. Antes de sentirse, los dedos están en vivo. ¡Ales! 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 Y que salga con la voz del Ales. ¡Que siga ladrando las tierras! ¡Ay, mi chaval! ¡Echale, mi cariño, sonido curado! ¡Vamos a bailar sabroso! Y si no queremos uno, ni mucho menos, queremos el grono, queremos la corona, porque se va a publicar la más chingona. Esta noche inalcanzable desde Nueva York. ¡Venga para el teño, el chivo, el teño, el bus! ¡Puros intocables de corazones y salgados crecerán! Gracias.